Hoy te voy a contar mi peor experiencia con el racismo en Estados Unidos Realmente no estaba pensando en hacer un video sobre esta temática Ya que hay un juicio en proceso al día de hoy que estoy haciendo este video Pero mucha gente después de hacer mi video de por qué me estoy yendo de Estados Unidos Me empezó a decir un montón de cosas como de que eso no es verdad Como de que el racismo no existe en Estados Unidos Y decidí que lo mejor era contarles mi experiencia personal Presenciando el acto más racista que he visto en toda mi vida Esta historia ocurrió hace ya varios meses cuando yo estaba trabajando Para la seguridad de la tienda Walmart en Estados Unidos Una de las reglas al trabajar para la seguridad de esta tienda Era que si ibas a acusar a una persona de estar robando O si ibas a detener a una persona Tenías que estar 100% seguro Era un día tarde por la noche Yo me encontraba solo en la oficina y estaba investigando A un posible ladrón Una persona que tenía todos los índices de estar robando Una de las cosas principales que me llamó la atención de esta persona Era que tenía un carrito demasiado Pero demasiado grande Demasiado lleno de cosas Esta persona se encontraba en la zona de las cajas de autocobro O lo que se considera en inglés self-checkout Y justo yo estaba abriendo la tableta En la que nosotros podíamos ver los productos Que esta persona estaba escaneando y todo Cuando esta persona ya estaba terminando su transacción Por lo que el minuto que yo hablo la tableta No veo ningún producto De los que la persona supuestamente estaba escaneando Y esta persona justamente se estaba yendo Miren como están llenando todo el parque de flores Como están decorando todo por el día de muertos acá en México Miren que bonito se está viendo La verdad que estas flores se ven muy pero que muy bonitas Decidí correr hacia la puerta del frente Para avisarle a una de estas personas Que está vestido de Walmart Una de estas personas que revisan básicamente los recibos De que se asegure de que esa persona tiene un recibo Se asegure de revisar Que esa persona de hecho pagó por todo eso Y cuando voy caminando hacia la puerta Me encuentro a mitad camino A un moreno A un negro que trabaja para Walmart Que básicamente se dedica a hacer eso específicamente Y trato de explicarle la situación Si bien ya había una persona en la puerta Una persona que se dedica a hacer esto No quería llegar hasta la puerta Y explicarle todo a esta otra persona Porque si el cliente, el sospechoso De alguna manera me llegase a escuchar Eso podría considerarse una acusación Y hacer una acusación de robo De manera incorrecta, de manera errónea Es un grave pero muy grave error Por lo que para estar seguros Le expliqué a este moreno toda la situación Y le pedí que por favor venga conmigo Le pregunte a este sospechoso por su recibo Y se asegure de que esta persona pagó por todos los productos Si esta persona llegase a no tener un recibo O llegase a no tener todos los productos en su recibo Yo iba a proceder a detenerlo Y a procesarlo por robo Nos dirigimos a la puerta con este plan Y una vez llegando El afroamericano, el moreno Más que nada por respetar el trabajo de esta otra persona Que ya estaba parada en la puerta Le pregunta a esta otra persona Quien para el colmo Era un blanco, un anciano blanco Que se dedicaba básicamente a hacer lo mismo Simplemente le preguntó Si él ya le había pedido el recibo A esta persona sospechosa Y seguido a esta pregunta Presencié uno de los momentos más racistas De toda mi vida A continuación les voy a dejar el video subtitulado Pero con la cara borrosa Y la voz distorsionada Siendo que a día de hoy Hay un juicio Sobre esta situación que acaba de ocurrir Gracias por ver el video en resumen lo que acaban de ver es a un hombre blanco decirle a otra persona solamente debido al color de su piel que él es superior que él puede comprar y vender personas afroamericanas y esto sin contar un montón de amenazas como la de que te voy a dejar rengo de la otra pierna siendo que esta persona afroamericana se quedó rengo de una pierna por ir a la guerra por ser parte del ejército, por defender a personas como este hombre que le está diciendo te voy a dejar rengo de la otra pierna y si esto no es extremadamente racista e inapropiado la verdad no sé qué es y no crean que esta es la única vez que me pasó ver algo de este estilo o incluso vivir, presenciar algo de esta misma categoría mientras estaba en Estados Unidos de hecho esta misma persona, este mismo hombre que le está insultando a la otra persona en el video este señor también me dijo un montón de cosas a mí como de que los latinos vamos a Estados Unidos ilegalmente, todos vamos ilegalmente, todos tenemos beneficios del gobierno que el gobierno nos paga absolutamente todos y no tenemos que pagar absolutamente nada nos dan casa, nos dan un sueldo gratis y les vamos a robar sus trabajos para la gente que no tenga mucha idea sobre cómo es el tema en Estados Unidos la gente que nunca haya ido, esto que acabo de decir, esto que esta persona me dijo a mí es completamente equivocado y es una idea que solamente la gente racista la gente que está intentando de justificar el odio hacia otras razas dice de hecho no todos los latinos que cruzan a Estados Unidos cruzan de forma ilegal yo mismo soy un ciudadano estadounidense, yo mismo tengo mi ciudadanía y no hace falta aclarar que para la gente que sí cruza de forma ilegal obviamente no hay ningún tipo de ayuda del gobierno ni siquiera para la gente que cruza legalmente el gobierno no ayuda a absolutamente nadie dándoles casa dándoles un sueldo mensual ni nada por el estilo de pronto quienes más ayuda pueden recibir del gobierno son los estadounidenses que viven ahí, que fueron nacidos en ese país y de pronto tienen más chances a más oportunidades pero aún así nada es gratis en Estados Unidos y nada, nadie te regala absolutamente nada entonces sí mi gente querida obviamente va a variar muchísimo el estado al que vayas pero en Estados Unidos realmente hay un racismo muy visible en las calles hay un odio muy visible por gente de otras razas en las calles historias como estas tengo muchas de pronto no las tengo grabadas en video de pronto no fueron tan intensas pero vivir en Estados Unidos por tantos años hace que obligatoriamente veas, presencias o te ocurra algo de este estilo es ley la conclusión final después de todo este evento es que Walmart, la empresa Walmart para la que trabajo en lugar de despedir a esta persona pese a que les mostré el video pese a que tengo la prueba, la evidencia y eso dice que va en contra de sus políticas Walmart defendió a esta persona Walmart no lo despidió en lo absoluto no lo despidieron este hombre el hombre que fue atacado por estas personas este señor moreno a quien insultaron tiene todavía que convivir con este otro hombre en el trabajo y ni siquiera es que movieron al otro señor de departamento para que no estén juntos no hicieron absolutamente nada lo defendieron lo defendieron dijeron que la evidencia para ellos no les era suficiente y a día de hoy ya pasaron meses ya habrán pasado por lo menos 4 meses desde que ocurrió este incidente y esta persona todavía sigue trabajando muchos rumores dicen que es porque este hombre es algún tipo de amigo o pariente del manager de la tienda pero la verdad que eso ya no es información confirmada no me puedo atrever a decir eso simplemente son los rumores que se escuchan por ahí y la realidad es que incluso para mí se me hizo muy incómodo seguir trabajando para Walmart después de este incidente ya que este hombre se enojó conmigo por haberlo grabado me empezó a insultar a gritar en voz alta en frente de todos los clientes varias veces y la cerecita del pastel es que este mismo señor tiene 5 o más acusaciones por acoso sexual en la misma tienda pero si les digo una realidad muy pero que muy triste la gente blanca en Estados Unidos rara vez paga las consecuencias y yo personalmente no tengo nada en contra de la gente blanca no tengo absolutamente nada en contra de los estadounidenses yo mismo personalmente conozco un montón de estadounidenses un montón de gente blanca que son lo más de lo más y que me caen súper pero súper bien tengo muchos amigos muy cercanos no es algo en contra de ellos como raza, como personas es en contra de los que son racistas y si les digo algo gente racista en Estados Unidos hay desde latinos, hindús, estadounidenses y morenos hay gente racista de todos los colores del arco iris no es que solamente los únicos racistas son los estadounidenses no, eso no es así gente querida en Estados Unidos el racismo y la tensión racial se siente de cualquier parte puede venir de cualquier otra persona en fin, sin darle muchas más vueltas a esta historia es algo que les quería compartir es algo que les quería comentar y espero no meterme en problemas después de hacer este video voy a censurarle la cara a este señor le voy a distorsionar la voz y yo creo que con eso siendo que es un video que yo mismo grabé con mi celular no va a haber ningún problema pero nada ya saben mi gente querida eso fue todo por este mini video comenten, compartan, suscríbanse y seguidme para más videos así arroba a lo croto en todas las redes y seguidme para más videos así y seguidme para más videos así Gracias.